Es una linda melodía, y una bonita nación, que nace del corazón, del lucerito del amor Si, con ustedes aquí está, Libby Paredes Ruiz, pero que buena Ay, luna, lunita mía, dile que lo espero, dile a mi amorcito, bajo de ese arbolito Su padre no quiere verme, su madre a mí me desprecia, porque no tengo dinero, dicen que no pago nada Su padre no quiere verme, su madre a mí me desprecia, porque no tengo dinero, dicen que no pago nada Mi pobreza no me humilla Tu pobreza es lo que menos me interesa, lo importante es que tú y yo nos amemos amor mío Rafael Pimentel, y nos vamos a Guantujo, 2 de mayo y hasta la unión Así, 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 que vive el amor verdadero Ay, luna, lunita mía, dile que lo espero, dile a mi amorcito, bajo de ese arbolito Su padre no quiere verme, su madre a mí me desprecia, porque no tengo dinero, dicen que no pago nada Su padre no quiere verme, su madre a mí me desprecia, porque no tengo dinero, dicen que no pago nada Con una tacita, así, 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 así Aunque tu madre no me quiera, con mi harpita le cantaré Aunque tu padre se moleste, con mis canciones le conquistaré Aunque tu madre no me quiera, aunque tu padre se moleste, con mis canciones le conquistaré Y salud, 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 señor Primitivo Pimentel A de Gunna López, y nos vamos a Guataybamba Allá la vida es bien bonita, se baila, se jalea Y lo más importante, se pasa buena vida Vamos, vamos José Ocaña, Pascual, mi esposa Mi gente linda De la paladería y pastelería Ocaña Vasitos arriba, vasitos arriba, vasitos arriba, vasitos arriba, vasitos arriba Salud, 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 salud Como quien dice amoroso, sírvete lleno, sírvete lleno Cepilladito, cepilladito papi Salud, salud, salud Así se tome nuestro pueblo Chilla, Carvás y todo un cash Y lo chelas arriba Y lo vasos arriba Salud, salud, salud por ti mi amor